Cariño Mío Es distinto, la muerte es mi aliada Y mi mejor camino, ya no puedo aguantar más Tengo ganas del final Cariño Mío, no insistas en venir Dios te pido, que me recuerdes como fui Pues mi enemigo, ha plantado sus raíces Y ha hecho tragos conmigo Ya no puedo aguantar más Tengo ganas del final Entre nostalgia Y sufrimiento No te digo un adiós Te digo hasta luego Solo te pido una cosa Antes de colgar Que vivas por ti, por mí Dime que lo hará Ya no puedo aguantar más Tengo ganas del final Mi amiga en la luna Que te aleja la mañana Para pasar antes que amanezca Por tu ventana En el cielo te espero sin risas Pero no ganas Para ver a que ya cayó todo A cambio de nada Entre nostalgia Y sufrimiento No te digo un adiós Te digo hasta luego Solo te pido una cosa Antes de colgar Que vivas por ti Y por mí Dime que lo hará Ya no puedo aguantar más Tengo ganas del final Mi amiga en la luna Quedará cada mañana Para pasar antes que amanezca Por tu ventana En el cielo te espero sin risas Pero con ganas Pero con ganas Para ver a que ya cayó todo A cambio de nada Con mi amiga en la luna Quedará cada mañana Para pasar antes que amanezca Para pasar antes que amanezca Por tu ventana En el cielo te espero sin risas Pero con ganas Para ver a que ya cayó en la luna Para ver a que ya cayó todo A cambio de nada Con mi amiga en la luna Quedará cada mañana Para pasar antes que amanezca Para pasar antes que amanezca